En 76 años he visto la grandeza de esta tierra que nos entrega sus frutos. Porque en Empresas Polar latimos con ella, cultivando valores de excelencia, alegría, del esfuerzo de nuestra gente y un fuerte compromiso social. He visto niños y niñas hacerse hombres y mujeres y todos hacer país. Ese esfuerzo es preferido por todos los venezolanos. He visto el orgullo que crece desde pequeños y termina dejándonos en alto, muy en alto. Nuestras raíces están aquí, aferradas en cada rincón. Empresas Polar, 76 años latiendo por Venezuela.